LACNIC, a través de su proyecto Más Raíces, realiza anualmente un llamado a las organizaciones de la región de América Latina y del Caribe que estén interesadas en alojar copias Enicast de servidores raíz del DNS. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo es lograr un acceso más resiliente a uno de los recursos críticos de Internet, como es el DNS, con la instalación de copias Enicast en puntos estratégicos de la región, como IXP, Internet Exchange Points, y NAPS, Network Access Points. De esta forma, se obtiene una mejor respuesta ante posibles ataques de DDoS o en eventuales fallos de la infraestructura. ¿Cómo se puede participar? Si su organización quiere hospedar una copia Enicast de servidores raíz del DNS, complete el formulario en la web de LACNIC. Más información en raices.lacnic.net Más información en la web de LACNIC. Más información en la web de LACNIC.